La gesta de los cadetes del Colegio Militar de 1847 nos recuerda que debemos estar preparados para defender la patria en cualquier momento y ante cualquier circunstancia, combatir la enfermedad, la miseria, la ignorancia y la injusticia, garantizar una distribución equitativa de recursos y oportunidades. En Querétaro, asumimos este llamado de la patria por vocación y por convicción. Este espíritu nacionalista, este trabajo y esta coordinación han contado en todo momento con el respaldo de las Fuerzas Armadas, muy especialmente del heroico Ejército Nacional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!